¡Suscríbete al canal! Para entrar en la historia, les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble, la emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario, créanme que aquí hoy más que nunca es donde realmente vive el fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡El rock marca que es el inicio de esta finalísima! ¡Suscríbete al canal! 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 Rechaza el balón para salir del agua Le pegó al arco Está claro, ¿no? No fue de sus mejores decisiones, sin dudas Muy mal le pegó esa pelota Iba a ser un golazo Sorprendió todo el estadio con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento lo va a buscar adentro Carvalho Intenta un pase al vacío Buen centro al área ¡Qué impacto! Mbappé Llegamos al final Esta primera parte jugada con mucha tensión Con mucho nerviosismo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos A continuación Diego Fernando Latorre Reflexiona, te cuenta, te lo analiza Cómo vio la primera parte De esta gran final Los dos equipos parecían estar muy nerviosos Y es entendible tratándose de una final A medida que pasan los minutos Se acrecienta el miedo a cometer un error Es cuestión de encontrar el ritmo de juego Nos vamos al entretiempo Y nos va a sorprender por abajo París Saint Germain Está por hacer una modificación A ver quién se va El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar Ahí va, puede tirar Di María Salen con todo de contra Buscando el gol de la victoria La aguantará Y vuelve a recuperar el balón Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Recupera la posición de la pelota En su propio campo La juega profunda Dentro el arco Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Gran pase a través de la defensa Le pegó nomás La pelota acaba de pegar El palo Aleja el peligro Con ese despeje París Saint Germain Aprovecha que se paga el partido Y realiza la modificación El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Le cuesta participar del juego Tiene un hombre encima Permanentemente Es que el equipo depende mucho Para el armado del juego Cuando lo anulan En el rendimiento colectivo Baja muchísimo Está habilitado Esta es Clara Puede pegarle Aprovecha la posibilidad El balón pasó muy cerca Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo El juez cobra la falta anterior Esto es para usted La amarilla La amonestación Y esto sigue La abre al sector izquierdo Buen pase Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Lo toca Clarito Es tiro libre Abre el juego Y lateraliza el ataque Y lateraliza el ataque Acá vienen de nuevo Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Busca al delantero A ver si lo encuentra Dagba Allí le está marcando La infracción La tira larga Cerca del área Abre la defensa Con un pase entre líneas Mete el centro Ninguno de los finalistas Puede romper con esta igualdad Nos vamos a la larga Los dos generaron Alguna que otra ocasión Pero sin claridad Me parece que prevaleció El miedo a perder El partido termina empatado Amigos del fútbol ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la larga La orden del árbitro Y arranca la final Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Y pegará el gol ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¡Nadie lo puede creer! ¡Ahora se están quedando con el triunfo! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Volvemos con el marcador 1-0 La tiene Messi Es un pase que rompe la defensa Era muy buena Una lástima Una chance que desperdicia el equipo No fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Kimpembe La tira lejos de su campo Ojo que la defensa está mal parada La juega bien hacia adelante Quedó solo Va a enfrentar al arquero ¡Gol! 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 ¡Enorme definición ¡Viva el fútbol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo ¡Viva el fútbol! 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 2 a 0 es el marcador son muy superiores en este tramo del partido y de esta manera concluye esta primera parte del alargue como viene el partido al final está abierto tenemos por delante 15 minutos vibrantes está todo listo y ya comienza el partido amigos del fútbol aguanten corazones aguanten para que explote tu garganta para que explote tu corazón 15 minutos finales de persistir la igualdad nos vamos a los penales no puede hacer pie va fuerte abajo sin falta impecable la recuperación intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón Dagba tira un pase largo hacia adelante apá justito se iba para el gol gran intercepción abre muy bien la defensa con este pase el juez pira reloj y marca el final de esta historia se ha terminado el partido son los campeones levantando la copa Konami a vivir, sentir y disfrutar la copa de ellos me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores es el momento de celebrar es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir TIimen en estufa que estáis con estufa la copa de suena Gracias por ver el video.